Bien, y esta mototaxi de color amarilla fue intervenida por personal de la Divincri. Acá vemos donde se movilizaban, se desplazaban tres sujetos acusados de haber perpetrado un robo a mano armada. Una víctima, un hombre, fue asaltado. Le robaron, le sustrajeron todas sus pertenencias en la calle Fermín Tanguis, en urbanización San Miguel. Los integrantes formarían parte de la banda Los Calichines de San y Delfonso. Acá podemos observar la placa de rodaje N1-32791 y también el número de censo 4053. ¿Se te acusa de robo y asalto a mano armada? ¿Qué te dedicas? El día de ayer en hora de la tarde, el personal de la División de Robos intervino a tres sujetos, tres delincuentes, uno de ellos mayor de edad y dos menores. El mayor responde al nombre de Luis Andrés Gutiérrez Reyes, de 19 años, alias El Mono, y los adolescentes de JAOC, de 15 años y AFG, de 15 años, en fragancia delictiva. Ellos momentos antes habían asaltado, según refiere el agraviado a mano armada, utilizando un revólver, y les habían quitado su pertenencia, entre ellos su celular y algunos dinero efectivos. Pero el hecho, vamos a que, grado de peligrosidad con que actúan estos delincuentes, Felizmente, la rapidez con que actuó el personal de investigaciones, de robos, logró capturar a estas personas en la avenida 7, pasaje La Tinguilla, en Parcona, más o menos a las 16.50. El robo se ha perpetrado en la calle Fermín Tanguis, en la organización San Miguel, y circunstancias que el agraviado realizaba su actividad es normal. ¿Estos sujetos se movilizaban en un auto, en un mototaxi? Se movilizaban en un mototaxi, de placa 32791, y número de censo 4053. Aquí es importante resaltar el número de censo, lo que están censados, porque es esa información que nos ha permitido la ubicación de estos delincuentes. Entonces va la exhortación a la gente de que siempre adopte esas medidas de seguridad. Tomando un vehículo que tenga el número de placa, el número de censo, para que nos ayude en las diligencias, como en este caso. Ahora, ¿uno de los detenidos es propietario del vehículo y que también se logró intervenir? Sí, efectivamente, uno de ellos es propietario. Aquí lo importante es que a uno de los delincuentes se le incautó el chip del agraviado. Bueno, y posteriormente se han recuperado también las pertenencias, pero eso corrobora o prueba de que efectivamente han participado. Y quiero resaltar la colaboración del agraviado en proporcionar la información, de dar las características, y justamente eso nos ha permitido, o ha permitido al Departamento de Robos hacer las diligencias y fíjese la captura. El jefe de esta dependencia policial, Benedicto Ñañez, se mostró muy preocupado en cuanto a los jóvenes menores, menores de edad, están formando partes de bandas delictivas y cada vez esta cifra va en aumento. Ah, estos son una banda que opera allá en Parcona. Ah, los calichines, sí, por los menores, por los chicos que son. Fíjese, el tema es de que menores están perpetuando estos hechos, ¿no? Estos hechos, y para eso estamos pues la policía para dar la seguridad a la gente y que también ellos colaboren dándonos información, ¿no? Gracias.